Y seguimos con más cumbita esta noche, ahí le va un saludo para la página de RGB Gems, ahí le va algo más romanticón, corre, va por nombre. Te miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tiene la razón. Tú, libreta de siempre tan flexible, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mil lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad que me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Dí lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreta de siempre tan repetida, ya, no, no te queda bien. Así que corre, 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 corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mil lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad, dedicarte un verso más está de más. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Lo has hecho ya y la verdad que me da igual. Lo has hecho ya y la verdad que me da igual.